A un jugador y pierde la pelota Tiro de esquina para Azul y a cero A cero el escándalo Y se equivoca, dale, dale, dale Atención a venir al tiro de esquina, va Está adelantándose mucho, le gana la espalda a Chávez La pelota, mírala, con gol Gol Venezolano Valdonado Los tiros de esquina vienen con gol Un gol que puede costar La eliminación de Porticristal Se adelantó Valdonado Valdonado, Valdonado, Valdonado Sin pensar dos veces Llegando con los cinco sentidos para meter el cabezazo Está ganando Zulia Valdonado Sí, señores Gol Éxitos a la radio del Perú El primero de Valdonado Tiro de esquina al primer poste Y como lo quiso hacer Cristal Hace un minuto y medio Lo hace bien Pero lo hace Zulia Y pone el marcador Uno para Venezuela Cero para Perú Y ahora Cristal Tiene que ganar por tres a uno Tres a uno No le alcanza otro resultado Increíble Aibara Aibar Aibar No, gol Gol Nada Queda picando Pasa ahora Recibe Calcaterra Hasta que masivo de Cristal Lo marca Lo alija Vinita Calcaterra otra vez Va a venir el sexto Ahí no pueden fallar Ahí no pueden fallar Gol 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 Deporte y Cristal Y ahí no pueden fallar Y ahí no pueden fallar Enganchó de derecha En la ría grande Le pega la zurda Sandoval Sandoval Sin pensar dos veces Con los cinco sentidos de la acción Llegando como holograma Ha empatado Cristal En el momento y tiempo Que necesitaba Sandoval Para prender Para encender La antorcha de la esperanza Sandoval Empata Cristal Un departamento también Para Sandoval Oscar No he terminado todavía Si Si Señores Cuando van a prender Gol ¡Gol! ¡Exitosa la radio del Perú! Uno para Cristal Uno para el equipo ecuatoriano Y todavía falta Me voy a 99% Suba ¡Ya no! Atención lo batón ¿Quién es el zurdo? También Sandoval Lo batón de frente Vidalura ¡Rebató! Gol ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Me fui a 99% Le dije! Lo batón una bomba de frente ¡Carlito, Carlito, Carlito ¡Él tenía que ser ¡Fuerte abajo! Subió lo batón Para el empate Y lo batón Concentrado con fuerza Ha empatado Cristal En el global 2 a 2 Y lo batón ¡Sí! ¡Señores! ¡Gol! Con 10 hombres Habilitado Habilitado Cuidado el de Zulia Solo tiró ¡Se acabó! ¡Chao! ¡Se acabó el partido Gol de Zulia! ¡Wow! ¡Moya, moya! La peinaron Cristal con 10 hombres Cristal con 10 hombres Regalado en defensa Es verdad Aunque usted no lo crea Esfuerzos que no alcanzaron Y vergüenza Para el fútbol peruano De contra Moya La había peinado bien El gol Flecher Y apareció Celis El hombre que ingresó fresco Para el segundo tiempo Celis, Celis 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 Está adelantado A ver si hay Tiene que ver Bar Bar Vamos a ver Esto es jugada de Bar Claro Estoy diciendo que hay posición adelantada Tiene razón Carlos Es of side Y además por la marcatoria del campo Se ve que estaba adelantado Este 16 Celis Bueno el Bar tiene que intervenir En esta jugada Porque el of side Se ve claramente en la repetición Clarísimo Clarísimo Vamos a ver Vamos árbitros Bar Gol Gol No puede ser Abajo Abajo A ver El entrenador De Venezuela No sabe que hacer Si 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 no Gol Increíble Marcó gol Le dio gol al equipo venezolano Si la pelota está en el medio El of side Tiene que ser tiro libre Bueno Le cobró Si le dio gol a Venezuela Que le dio posición adelantada El hombre El hombre decide Y si él decide No hay más Esto Esto señores Lamentablemente Se acabó Estamos jugando ya 44 minutos y medio La devuelve ahora Carcaterra Para el batón Para Casulo La pelota Le dio un sobrepique En la cara Se adelanta el batón Domina Cristal Abre la cancha Carcaterra Sigue tocando Pelota atrás La tocaba Tabara Ahí está Tiroo Gol 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 Y es por ti Gritar Otra vez Andoal Otra vez Andoal Tocaron Sesión El bote y rebote Y como vería Entreonel Grande En el punto blanco Sin pensar dos veces Llegando Con los cinco sentidos En acción Termina Sandoval 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 Y otra vez el drama Sandoval Le faltaría un gol a Cristal Sandoval Se acabó Se acabó Sí Señores No se entrepongan en el gol Sí Señores Déjenme terminar Caramba Gol Éxitos a la radio Del Perú Se molesta Ya lo dijo anterior Termino Se molesta Un momento señor Un momento Se molesta Se molesta Viva Se molesta Viva Se cae A las manos Con el técnico Y ahí siguen hablando Y siguen discutiendo Señores Hasta más tarde señores Gracias Nos encontramos Buenas noches A las diez de la noche Hasta ese momento Con exitosos deportes Nos guardamos